Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Es bien de santo día en que acompañamos a Jesús en su muerte, día en que acompañamos a Jesús en el camino de la cruz. Y en este día yo no voy a leer la pasión, podemos leer los relatos de la pasión en los distintos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre son los últimos capítulos y podemos detenernos ahí. Yo esta mañana y este día quisiera invitarlos a meditar en torno a las siete palabras de Cristo que dijo en la cruz y en eso me voy a detener en esta pequeña meditación de hoy día Viernes Santo. Porque en la cruz Jesús pronunció estas palabras que recogen los distintos evangelistas a un modo también de invitarnos a nosotros a orar y a descubrir el corazón de Jesús. La primera palabra que aparece está tomada de San Lucas, que dice que cuando lo llevaron ahí y lo pusieron para crucificar Jesús lo primero que dijo fue Padre perdónanos porque no saben lo que hacen. Y ciertamente esa primera palabra fue casi una palabra de expiación hacia aquello que estaban ahí, pero también a todo el mundo. Una palabra que viene a justificar, no saben lo que hacen. Ciertamente el perdón es un don que viene de Dios y Jesucristo que ha enseñado a lo largo de su vida el perdón en el momento crucial de la cruz, ahí lo va a poner en práctica. Él que había dicho hay que amar al enemigo, ora por el que te persigue, ahí en el momento de la cruz, oraba por aquellos que eran su verdugo, no saben lo que hacen, perdónalos Padre. Esa primera palabra nos recuerda que el perdón es algo que tenemos que pedir constantemente y que Jesús nos da un ejemplo a nosotros también que a veces también sufrimos la injuria o podemos sufrir el dolor a causa de otros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese gesto de amor de Jesús en la cruz es un gesto de misericordia que también nos cuestiona hoy día a nosotros, ¿cómo perdonamos? ¿Estoy dispuesto a perdonar? La primera palabra que Jesús pronuncia en la cruz. Luego el Evangelio de Marcos nos recoge aquella otra segunda. Cuando ya crucificado Jesús decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ciertamente esa palabra es una palabra fuerte, es casi como un clamor, ¿por qué me has abandonado? Ciertamente hay algunos que dicen que Jesús estaba en ese momento en la cruz orando el Salmo 21, ese Salmo que cuenta todas las injurias que sufre, que sufre el justo, todo aquello que le va pasando y termina en un acto de confianza. Pero Señor, yo sé que Tú nunca me olvidarás. Pero detrás de ese grito desgarrador de Cristo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está también ahí el grito de tantos que claman a veces al cielo. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros habremos dicho también eso? Señor, no estás, Señor, no te veo. En el momento de la cruz Jesús también padeció eso, sentirse lejos del Padre. Sin embargo, el Padre lo sostenía, el Padre de la misericordia, el Padre que le había encomendado la tarea de entregar su vida por los hombres. Detrás de ese Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está el grito también de tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo que perciben también el abandono, que se sienten a veces desvalidos, que se sienten en sufrimiento. Pero también en la cruz Jesús se mantiene ahí, tomado de ella, asumiendo el dolor e invitando también a clamar al cielo para pedirle a Dios fortaleza, para que el Señor nos sostenga y poner todo en sus manos. La tercera palabra es una palabra de misericordia. Dice la Escritura, y la recoge San Lucas, dice la Escritura que junto a Jesús clavaron a dos ladrones. Uno de ellos lo increpaba, diciéndole bájate de la cruz, y el otro, en su defensa, estaba ahí y le decía, nosotros no merecemos este castigo, pero él no, porque es el justo. Y de repente, aquel que defendía a Jesús en la cruz le dice, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa, porque después del misterio de la cruz vendrá siempre la gloria, siempre vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva. El dolor no es el final del camino. A veces nosotros sentimos que no vamos a pasar situaciones difíciles, pero cuando pasan se abren nuevos caminos y nuevas expectativas. Detrás del dolor de aquellos que estaban crucificados, crucificados, Jesús les anuncia una esperanza. Sobre todo aquel ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo. Porque eso es lo que quiere el Señor hacer también con nosotros, que estemos con Él, que permanezcamos con Él, pero no solamente mañana, sino también hoy, hoy en nuestra vida, hoy en nuestra historia, hoy en esto que nos toca vivir y afrontar. La cuarta palabra, una palabra que recoge San Juan y que es una palabra que brota del corazón de Jesús y brota hacia aquella que un día le dio el ser y el existir en este mundo. Una palabra que brota hacia María, la mujer fiel. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, le dice el discípulo. Una palabra que brota de este corazón que ama, porque si hay un tesoro que le quedaba en la cruz a Jesús, era su madre. Incluso en la cruz se desprende de ella. Y ya no solo María, y como está su imagen aquí al lado mío, dolorosa, ya no solamente María será la madre de Cristo, sino que será también la madre de todos los discípulos. La tarea que le encomienda Jesús en la cruz es una tarea que ella va a cumplir y sigue cumpliendo hoy día con nosotros. Por eso cada vez que rezamos en Ave María, nosotros le decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ora por nosotros. Y acudimos a ti, Madre, porque tú recibiste este encargo de Jesús de cuidar de nuestra vida. Y queremos como aquel discípulo también recibirte en nuestra casa para que nos des esa fortaleza que tuviste, para que nos alientes en la fe, para que no decaiga la esperanza, para que nos mantengamos ahí como tú estuviste de pie, mantenernos de pie también frente a lo que venga. La quinta palabra, y al final casi, de este suplicio, tengo sed, la recoge San Juan también. Tengo sed. Uno podría preguntarse si esa sed de Jesús era solamente una sed física. La verdad es que probablemente la sed de Jesús era una sed del corazón. Tengo sed de tu amor. Tengo sed de ti. Tengo sed de que tú comprendas cuánto te amo. Tengo sed sed de tus palabras, de tus oraciones, de que tú te dirijas a mí. Tengo sed. Como aquel clamor, como lo había dicho, como le había pedido el agua a aquella samaritana y después le había ofrecido un agua viva. Jesús tiene sed de nosotros. Quiere que nos acerquemos a Él porque Él puede colmar, puede colmar nuestro corazón, nuestra vida, porque Él puede llenar y saciar la sed que tenemos cada uno. Él tiene sed de nosotros porque en el fondo Él quiere saciar la sed que a veces llevamos en el corazón. cuando a veces nos preguntamos si alguien nos ama de verdad, cuando a veces nos preguntamos si en verdad alguien nos acompaña en la vida, cuando a veces tenemos esa incertidumbre, Jesús quiere colmarme con su amor, recordarme que Él me ama, que Él está conmigo y que con Él no tengo que temer nada. Jesús tiene sed de una respuesta de fe de cada uno. La sexta palabra la recoges a San Lucas y acá se al final Padre, en tus manos encomiendo mi espino. Y ciertamente ahí estaba el acto de confianza. Padre, todo lo he recibido de Ti y en Ti pongo todo, en Tus manos. a veces nos cuesta poner en las manos de Dios nuestra vida, a veces creemos que nosotros controlamos todo y se nos olvida que es el Señor el que lleva adelante nuestra historia. Por eso en este día yo los invito a poner en las manos del Señor lo que estamos viviendo, lo que no sabemos comprender, entender. en Tus manos Señor encomiendo esto, en Tus manos como Cristo se encomienda al Padre porque sabe que el Padre no lo va a defraudar, porque sabe que después de la cruz vendrá algo nuevo, porque sabe que la cruz no puede ser el final, sino que es la vida. y luego tenemos la séptima palabra todo está cumplido, lo recoge San Juan y después dice que Jesús pronunció aquello y inclinó su cabeza, todo está cumplido, ¿qué era lo que estaba cumplido? La entrega, el amor, lo que había dicho Jesús en la última cena, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo, todo está cumplido Padre, ya Señor está abierto el nuevo camino, ¿y cuál es el nuevo camino? Un camino que habla de perdón, un camino que habla de misericordia, un camino que nos recuerda que para Dios somos los más amados y que Jesucristo aquel que se entregó por nosotros nos sigue invitando a estar con Él. Por eso es que Pablo va a decirlo en la carta a los Gálatas me amó y se entregó por mí, en ese todo está cumplido, está también esto, la tarea está hecha, Señor, Padre, lo he hecho lo mejor posible, he tratado de hacer tu voluntad de llevarla adelante, a veces difícil, a veces con dolor, pero Señor, aquí estamos. Que eso también nos impulse avanzar en el camino, a seguir las tareas que tenemos día a día y a confiar siempre que Dios, nuestro Señor, está ahí velando por nuestra vida, que si caemos en sus manos nunca quedaremos defraudados porque Él nos sostiene en nuestro ser y en nuestro existir. Que este Viernes Santo meditemos la pasión de Cristo, recordemos estas siete palabras y que nos sirvan para orar.